Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Así cantabas con todo el sentimiento, poniendo el alma en la voz de tu canción Tal vez tenías el cruel presentimiento clavado en lo más alto atrás de tu corazón Y este orgulloso charro mexicano al mundo entero le hablaste de tu sol De las mujeres de un pueblo soberano que lloran de alegría y cantan de dolor Que me encierren en la sierra, oye de los mataguales y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales con voz en la guitarra mía Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Adiós hermano de sueños y de anel, ya te cobija la tierra que te amó Sobre tu tumba las flores del recuerdo regadas por el llanto de un pueblo que donó Te fuiste pronto como nos he elegido, en plena gloria y en plena juventud Pero nos dejas tus versos consentidos y nunca olvidaremos que así cantabas tú Mésico lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Mésico lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que te doy la går Trabajo de ti Que digan que te vive